No es bueno permitir que llegue a estos pasos. ¡Oh! ¡Uppercut! ¡Y luego de la izquierda! Mayo de 1996 en Anaheim, en la sexta defensa de su campeonato mundial super gallo OMB, Marco Antonio Barrera enfrentó a quien se esperaba que fuera un retador muy difícil, como Jesse Benavides, un peleador surdo, con 40 victorias y 25 de ellas por la vía del knockout. Desde el primer round, Barrera fue claro en su plan de pelea, pues se plantó en el centro del ring y soltó golpes de poder en la corta y media distancia. A pesar de que Benavides pretendía recorrer el ring y boxear a la distancia, tuvo que aproximarse al mexicano para atacar, y cuando ambos soltaban las manos, Marco sacaba la mejor parte. Aunque fue un round principalmente de estudio, Barrera encontró la manera de ser efectivo al ataque y de cómo conectar sus golpes de poder, al grado de que en los segundos finales de ese round inicial estuvo cerca de mandar a la lona a Benavides. Eso hizo que a partir del segundo round, la confianza de Marco creciera y su agresividad. Fue más frontal y a su estilo, en ocasiones arriesgó a recibir golpes con tal de conectar. Barrera utilizó su izquierda, arriba y abajo, para distraer y abrir la guardia de Benavides, quien buscó ser un peleador escurridizo y rápido en sus desplazamientos, aunque en la mayoría de sus intentos por recorrer el ring, el campeón del mundo le tapaba las salidas. Marco conectó golpes de poder de manera repetida y continua, y Benavides resentía el castigo. Ya con su guardia muy vulnerable, el castigo al cuerpo y al rostro que recibió el estadounidense le hicieron bajar movilidad y perder resistencia, pero pudo responder con algunos contragolpes en los últimos 10 segundos del round. Barrera sabía que su rival estaba lastimado, y en el tercero, salió en plan cazador, buscando el momento y la distancia para atacar con golpes de poder, con contundencia, y su timing no pudo ser mejor. Justo había pasado un minuto de ese tercer asalto, cuando Barrera ejecutó una combinación de dos golpes a la perfección, ambos con mano izquierda, un óper y un gancho al hígado, suficientes para que Benavides cayera liquidado, primero como acostado de lado, luego de cunclillas recargando sus brazos sobre las cuerdas, pero siempre con un gesto de dolor impresionante. El árbitro finalizó su conteo de 10 segundos, y Benavides ni siquiera hizo el esfuerzo por levantarse. Esas dos izquierdas de Barrera habían sido devastadoras, ese gancho al hígado contundente. Después de esta pelea, Jesse Benavides anunció su retiro, tenía 32 años de edad, ganó 44 peleas, y fue campeón mundial supergallo OMB entre 1991 y 1992. Perdió 5 peleas en su carrera, pero solo 2 por knockout. Esa ante Barrera que fue con la que se retiró, y cuando perdió el invicto, 8 años antes. ¿Y tú? ¿Qué otra gran pelea de Marco Antonio Barrera recuerdas? Mi nombre es Diego Soto, y nos vemos en el próximo clip.